¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal que puse war! ¡No se veía! ¡No! ¡Menos mal que reaccioné! ¡Ay! Ya 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 Pero rankeo con Soraka Sueño con Darius ADC No, sacó Cera Mi top 2 peores campeones con Darius Es Soraka y... Digo... Zona y Senna ¡Ah! No, no, no! Me gusta banear Me gusta bañar Jax. No, no quiero jugar contra Jax nunca, amigo Ah, mira, Sagan, Zona Pero yo no sé qué prefiero, si Zona o... O Senna, porque creo que los dos odio No sé cuál me cae, me peor, amigo Los dos son los que más odio Los dos que siento más inútiles Que yo me cago a piña Podría ser buen ítem este Voy a ganar una, digo Pero si igual me viene bien, porque tampoco tengo mucha... Mucha movilidad Me deja la velocidad, me parece Me viene de una SD inútil Me viene de una SD inútil Boludo, deja de comerte el daño ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Intas Pelado, boludo, deja de cantilar ¿A qué no viene Urigray? Hubiera free gank Si hubiera venido de una, en vez de hacerse el zap, hubiéramos matado a los dos Cien por ciento. ¿Qué está haciendo el Graves? No me da la asistencia del otro. Me digo, pensé que era el Keka y era la Kai'Sa. Bueno. Ah. Mi canon. No puse la E ahora, boludo La podías haber usado ahí adelante Ah, ya voy a usar la E acá Le caigo invisible, capaz que lo mada No me caigan bien las escenas Siento que escena es un autofill de ADC Que te quiere robar todo, amigo Esa es mi definición de un maincena, amigo Un autofill que se quiere quedar todo para él Bueno Eh, está bien Ese niño muere No, no Maguito, pégale a la torre Te amo, Maguito Yo le pegué, ¿no? A la Soraka Lo que pasa es que con esta runa activo las 5 cargas enseguida Este tipo me puede one shotear en torre R y QE y pum, adiós Adiós vida Encima si tiene Knapp es más fácil Está fluido este Mejor yo lo mantengo acá Lo mantengo acá y me quedo quieto Total Ah, si me la llevaba un poquito más al lado lo mataba, eh Estaba un poquito más ahí lo mataba Ah, no tenía R yo No lo mataba, no Ah, bailiado Estaba un movimiento psicológico Ah, ya Estoy viendo tener dos top laners ¿No? ¿No les parece? Como que somos la mejor línea y de encima somos dos Es mi venganza, spanking Ah, o no Porque le volvió la W Me morí mucho en ultear No sé que la estaba apretando Pero no le di clic arriba ¿Qué le curó la Soraka? Está bien, yo soy ni vos Pero no dormí toda la noche Pero ahora voy a esperar y duermo tempranito Está bien Esa es buena Para aguantarse todo el día ¿Por qué volvió? No, 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 no Le salvé la vida al guachín Está re quemado, Liori ¿Qué le pasa? Pero yo jugando todas No, no todas Pero entro a promo Subo a Master Y pierdo Y pierdo dos nomás Y me baja Mal, esa E Tiraron FF Las agarré con esa E Tiraron los dos FF que sí Literal Un detonante Otra vez a promo Lioris ADC nunca falla Lioris ADC Pick secreto legendario De los mejores Gib still Los covers machine Lioris ADC Miami 12 17 lazio üher inspectores Gracias.